Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con My Little Pony de Friendship is Magic el capítulo 1 de la... no, el capítulo 3 de la temporada 1 que se llama Ticketmaster para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video ya bueno, principalmente está Twilight Sparkle ayudando a Applejack a recoger unas manzanas ya de hecho tenía hambre y todo y en eso este... este Spike eructa y bueno así es como se mandan los mensajes de la Princesa Celestia y entonces era una carta diciendo de que iba a haber la Grand Galloping Gala o algo así en Canterlot y que estaba invitada a ella y tenía un acompañante entonces por eso le manda dos tickets y entonces Applejack y ya si yo quiero ir, no sé qué, qué bueno, qué alegría, no sé qué, voy a vender ahí ese dinero va a servir para ayudar a todas las cosas aquí, qué maravilla, no sé qué y en eso aparece de la nada Rainbow Dash que estaba durmiendo en un árbol sí, no, genial, sí voy yo y entonces me van a conocer los Wonderbolts y entonces voy a ser parte de ellos y tal buenísimo y entonces empiezan como a pelear entre ellas de que cada una quiere ir entonces Twilight Sparkle dice que no, que ella lo va a decidir, que se quede tranquila va a tratar de comer pero entonces ahí se entera Pinkie Pie y entonces también le dice lo mismo que no, que ella lo va a ver porque es buenísimo, hay unas fiestas, unas decoraciones y todo es buenísimo después se entera Rarity y entonces no, que es genial porque va a ver a la gran cantidad de gente vestida excelente y no sé qué y así la Princesa Celestia le va a presentar a su sobrino y yo me voy a hacer princesa y no sé qué y tal y después entonces se entera Fluttershy y entonces le dice que es genial porque va a ver la flora y la fauna que hay en Canterlot que es espectacular y no sé qué, todo buenísimo entonces ella no sabe qué decidir y entre tanta decisión tampoco la dejan comer está muerta de hambre y siempre les dice que no, que no le hagan, que no, le insisten que ella va a averiguar cómo va a ser y entonces le empiezan a hacer favores a ella y no sé qué, el primero es muy cómico porque esta Rainbow Dash le abre como que un hueco en las nubes solamente para que ella no se moje cuando estaba lloviendo y todos los demás se mojaban y entonces cada una le empieza a hacer favores y ella que no, no me hagan favores, ya basta, no sé qué, no sé qué hacer entonces al final lo que decide es que le escribió una carta a Princesa Celestia diciendo que ella va a devolver los tickets porque si no pueden ir todos sus amigos ella no va a ir y entonces lo devuelve y lo devuelve y lo manda con Spike que Spike todo el capítulo estuvo diciendo que él no le interesaba ir en absoluto entonces después viene una carta diciendo no, que lo hubieras dicho antes y entonces llegan los seis tickets y entonces todas se emocionan que van a poder ir todos, no sé qué y este Spike se pone triste y eso llega otro y dice hay un ticket para ti Spike y él se emociona todo y después cuando lo ven así raro porque él todo el capítulo dijo que no quería ir y dijo bueno voy a tener que ir pero está bien voy a ir a acompañarlas, una cosa así y bueno ahí se acaba bien bueno el capítulo, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego